Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 1 al 5 de abril 2024. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pasas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todo bajo el arroba investi1985. Comprometemos brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que venimos, esta semana seis empresas anunciaron recortes de dividendos, estas fueron Ensign Group, Invesco Mortgage Capital, Bluefax Holding, SM Energy, Sandstorm Gold y ASML Cold. A otro lado, mejores oportunidades se encuentran entre las empresas que aumentaron sus dividendos esta semana, estas fueron Concentrix Corp, Glacier Bancorp, UTZ Brands Inc. y Telefónica Brasil SAADR. Ahora bien, comenzamos hoy lunes con los ex dividendos de Comcast, CVB Financials, Steelcase, Upbound Group y Whitton Precious Metals entre otros, y nos pagan 45 empresas, entre ellas Automatic Data Processing, Allstate, Baxter International, Banco Popular, Agents Bank, Comerica, FedEx, First Horizon, Genuine Parts, Imperio Oil, Coca-Cola, McKesson, Nike, Paramount, Pepsi, PPL Corp, Simons First National Corp, Transalta, Tecna, Textron, United Bank Shares y Walmart, entre otros. El martes, seguimos con ABM Industries, SOPAS Campbell, Cisco System, Marsh & McLennan Companies, Progressive y Two Harbors Investments, entre otros. Nos estarán pagando Hibbit, Kimberly Clark, Novo Nordisk, Spire Inc. y Valley National Bancorp, entre otros. El miércoles, tenemos a American Express, Bristol Myers, Champion X, Globe Life, JP Morgan, NetApp, Roper Technologies, Cisco Corp y Toll Brothers, entre otros. Y nos pagan Adams Company, Helme Communities, HP, HR & Block, Post Corp y Rogers Communications, entre otros. El jueves, seguimos con Chimera Investments, West Diagnostics, Main Street Capital, MacCormick y Shoe Carnival, entre otros. Recibimos pagos de ADT, Armada Hofler Properties, Adam Meinten, Mercer International, Owens Corning, Schlumberger, Seagate Technology Holdings y VC Properties, entre otros. Finalmente el viernes, terminamos la semana con Banco Bilbao Vizcaya, Dollar General, Glacier Bancorp, Mastercard, Wanta Services y Tor Industries, entre otros. Y recibimos pagos de Alexander Evaldoin, Canadian Natural Resources, Dime Brands Club, Eastman Chemicals, Merck, Sight Centers, Tronos Holdings y United Community Banks, entre otros. No tenemos pagos este fin de semana. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Yo te veo el jueves con nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, fin de semana.